Entre otras cosas, y con eso pues abro la mesa, que entre otras cosas de esa propuesta, absurda propuesta, es que los consejeros, y casos tan ejemplares y tan dignos y tan respetables como Marco Baños, y como Lorenzo Córdoba y como Ciro Murayame, como todos los que tenemos hoy por hoy en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sean desplazados, se crea un nuevo instituto, pero que los consejeros, así como los magistrados del Tribunal Electoral, sean electos, escuchen bien, por el voto popular, por estos salvajes. Adelante, Marco. Así, con esta pequeña y muy suave introducción. Lo veo. Bueno, primero gracias, Javier. Beatriz, muchísimas gracias. A Carlos también un saludo muy afectuoso. Yo creo que desde que López Obrador inició su mandato, se empecinó en generar una división en el país, en polarizar al país, en oponerse absolutamente a todo, en establecer un concepto unilateral, unívoco de la democracia. La encarnación del pueblo es López Obrador y por extensión Morena. La encarnación de la libertad de expresión es el presidente de la República y todo lo que se oponga a él, entonces es neoliberalismo, son traidores a la patria, lo cual es increíble. Y creo que una expresión significativa del nivel de polarización al que hemos llegado se expresó y alcanzó el procedimiento interno de Morena el domingo pasado. Es inadmisible que el propio presidente no solamente reconozca, sino que quiera minimizar, y esta es la parte que me parece más grave, las irregularidades que se cometieron en ese procedimiento, porque hablamos de traslado indebido de votantes, hablamos de violencia, habló incluso de prácticas fraudulentas varios de los personajes que estuvieron involucrados en la elección interna, cuando todo el grupo de Morena cimentó el proceso de construcción de ese partido sobre la base de que querían erradicar los fraudes, cosa que se había logrado con los acuerdos políticos que las principales fuerzas del país, el PAN, el PRI, el PRD, en su momento, impulsaron todo este andamiaje institucional procedimental que ha permitido erradicar los fraudes desde la elección de 1991, la elección de 88 dio origen a todo este sistema que ahora quiere demoler López Obrador, pero todas estas prácticas de las que ellos se quejaron en las elecciones estuvieron vivas en las elecciones internas de Morena, y es absolutamente lamentable porque estamos hablando del partido mayoritario, estamos hablando de un partido político que se supone tendría cabida para diversas expresiones de la pluralidad del país, pero no es cierto, es un tema de imposición desde las dirigencias, y yo creo que esta ridícula explicación que dio Mario Delgado diciendo que había infiltrados, infiltrados que son ellos mismos, son la imposición de las cúpulas partidarias y de las cúpulas gubernamentales en torno a Morena, las que quieren imponer a las personas que se van a encargar de hacer la elección de los candidatos, es verdaderamente increíble lo que sucedió y yo creo que varios de los puntos tienen que ser debidamente analizados y cuando lleguen a las instancias jurisdiccionales, esos procedimientos tienen que ser anulados porque evidentemente son fraudulentos, y no nada más los que dijo Mario Delgado que dijeron que en nueve, dijo López Obrador, que nueve de los distritos, no es cierto, fue generalizado vimos escenas de violencia que son verdaderamente patéticas, cuando un partido se está disputando vamos, estos espacios internos de representación para elegir candidatos a mí me parece que es muy lamentable lo que ocurrió, y bueno, se quejan del INE, lo han colocado lo dijo López Obrador, que groseramente salió en la mañanera del lunes de esta semana a decir que los ejemplos del fraude electoral son los consejeros, las consejeras electorales cuando en rigor él quiere distraernos de la atención sobre lo que pasó internamente con su movimiento él sabe que su movimiento no está bien, eso no es un partido, es una organización que tiene efectivamente un tinte faccioso, son grupos que se han venido sumando por la coyuntura porque quieren proteger liderazgos locales y mantener presidencias municipales, diputaciones locales entonces yo creo que es terrible lo que pasó con eso, eso no es una expresión de un movimiento democrático eso es simplemente la expresión del nivel de polarización que vivimos en el país y que hoy día estalló en el propio Morena, no hay un partido político ahí es simplemente un grupo de personas que están diciendo que van a democratizar al país cuando no pueden democratizar a su propio partido no, lo que tú dices es perfecto porque además me parece que lo increíble en el proceso interno de Morena es que se hicieron fraude a sí mismos, eso es verdaderamente increíble fraude a sí mismos, ahora estos consejeros como bien dices Marcos, electos a modo que hay que recordar al público y tú de alguna manera ya lo dijiste Marcos estos consejeros pues son los que van a decidir efectivamente la elección de los candidatos ahora al Estado de México, a Coahuila, pero sobre todo van a ser los consejeros para elegir el candidato a la presidencia de la República en el 24 de lo que estamos hablando es que el candidato de Morena a la presidencia va a salir de un cochinero, de este cochinero que se llevó a cabo sábado y domingo es decir, estamos precisamente ante un, yo no le llamaría partido como tú dices yo tampoco le llamaría movimiento como dijimos la vez pasada Javier me parece que un partido pues responde a principios, responde a ideología, responde a una disciplina y los movimientos políticos también responden a principios y responden a causas en este caso estamos ante una suma de hordas que son pagadas que son pagadas para votar de acuerdo a lo como le conviene no solamente a este partido sino a un presidente porque digamos también una cosa Morena únicamente hace, dice y actúa de acuerdo a lo que mandata el presidente de la República porque está, es un partido absolutamente sometido al Ejecutivo es un partido sin autonomía, es un partido sin democracia, es un partido sin libertad es simple y sencillamente una maquinaria que está decidida a arrasar con lo que sea para mantenerse en el poder en el 20 lo que dijimos, es una secta que está además conducida por un falso mesías entonces, sus seguidores, en esta explicación brillante que nos dio el doctor Pepe Neumann la conducta delirante del presidente de que aquí están los buenos, allá están los malos los que no están conmigo están en contra mía los que están conmigo están a favor de la transformación los demás son conservadores, neoliberales, enemigos de México, del progreso, etc. como bien decías Marco, aquí tengo la declaración del presidente del lunes mismo, cuando le llevan todos los casos de presidente ¿qué le parece? entonces, el señor en lugar de decir, es una vergüenza yo, la verdad es que lamento que estén repitiendo este tipo de prácticas que pensamos que estaban superadas, bla 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 lo que debió de haber hecho un estadista estamos muy lejos, un estadista ¿qué es lo que dijo? descalificó al INE, dice los del INE, expertos en fraude López Obrador al defender la elección interna estoy leyendo la primera plana de contraréplica al defender la elección interna de Morena el presidente arremetió de nueva cuenta contra los magos del INE los magos luego dijo López Obrador cuestionó las coberturas de los medios que cesuraron la información perdón que sentaron la información en hechos de violencia y señaló que de los 533 centros de votación instalados solo en 19 de ellos se canceló la jornada o sea, están exagerando porque todo estuvo bien pero los medios se concentran en la violencia ¿cómo no concentrarse en la violencia? si fueron unas madrizas del campeonato y había niños involucrados mujeres contra mujeres una cosa asquerosa bueno, ya vimos a la a la dama de las buenas costumbres de la moral y las buenas costumbres de la García Vilches con su esposo metiéndose por la salida para votar su pretexto de que traían a un niño y que no querían que sufriera una crisis digamos de una manera absolutamente arbitraria ganaderia averc residuos es Gesprré ... le las 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 la las 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 Gracias.